Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos Nunca podrás atraparme con una palabra, no Nunca podrás atraparme con una palabra, no Una pluma no es un ganso, yo solo quiero ser yo Milonga Queen, soy lo que soy Si te gusta bien y si no, no Si te gusta bien y si no, no Desperdiciaste tu vida, viendo quién es rara o no Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo Después sacaste una ley, que me discrimina a mí Después sacaste otra ley, que me legitima a mí A mí no me des permiso porque no te lo pedí Milonga Queen, soy lo que soy Si te gusta bien y si no, no Si te gusta bien y si no, no Vos y yo somos distintos, somos distintas las dos Pero crees que solamente la diferente soy yo Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga Queen, soy lo que soy Si te gusta bien y si no, no Si te gusta bien y si no, no Milonga Queen, soy lo que soy Si te gusta bien y si no, no Si te gusta bien y si no, no Si te gusta bien y si no, no